Oye, por siéntate enojado Estoy enojado porque me dijiste que no te corre No, 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 no Todo comenzó como un juego de amor Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Sin temor a perderte, lo sé Yo te di mi corazón O quisiera tenerte, lo sé Yo sé bien que te perdí Si estás enojado porque me dijiste que te gustó y no te correspondí Ese es tu problema y no el mío Me siento morir Cuando miro a la gente Que se ríen de mí No quisiera tenerte Porque te burlaste de mí Por eso Yo me siento morir Cuando miro a la gente Que se ríen de mí No quisiera tenerte Porque te burlaste de mí Corazón Todo comenzó como un juego de amor Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Sin temor a perderte, lo sé Yo te di mi corazón No quisiera tenerte, lo sé Yo sé bien que te perdí Yo me siento morir Yo me siento morir Cuando miro a la gente Que se ríen de mí No quisiera tenerte Porque te burlaste de mí Por eso Yo me siento morir Cuando miro a la gente Que se ríen de mí No quisiera tenerte Porque te burlaste de mí Por eso Una tarde te miré Y no lo podía creer Que bella siempre con él Y hoy comprendo tu traición Porque tú me decías Que me querías Y me amarías Toda la vida Ya no quiero más Ya no quiero más sufrir Y ese amor Tengo más sufrir No quiero más sufrir No quiero más sufrir No quiero más sufrir No quiero más sufrir Y ese amor No quiero más sufrir Y ese amor No queremos ser Sí tratar Tarde te miré, y no lo podía creer, te bella siempre conté, y hoy comprendo tu traición. ¿Y por qué tú me decías que me querías y me amarías toda la vida? ¿Y por qué tú me decías que me querías y me amarías toda la vida? Ya no quiero más sufrir por esos besos que te di. Ya no quiero más de ti, y ese amor llego a subir. Y llegó, y llegó. Ya no quiero más sufrir por esos besos que guardé en la luna, te convertiste en mi locura. Ahora solo tengo tu recuerdo. Miro las estrellas en el que me acuerdo, miro la luna y que es un riñón, pidiéndole que regresas conmigo. Luna, luna, yo, muero de dolor. Ella me dejó, y muy solo estoy. Luna, luna, yo, extraño sus besos. Ella me dejó, y muy solo estoy. Luna, luna, yo, extraño sus besos. Ella me dejó, y muy solo estoy. Ella me dejó, y muy solo estoy. Luna, luna, yo, extraño sus besos. Y esto se va con los Ángeles California, para publicidades a cabra. Luna, luna, yo, extraño sus besos. Miro las estrellas en el que me acuerdo, miro la luna y que es un riñón, miro la luna y que es un riñón, pidiéndole que regresas conmigo. Luna, luna, yo, muero de dolor. Ella me dejó, y muy solo estoy. Luna, luna, yo, extraño sus besos. Ella me dejó, y muy solo estoy. Ella me dejó, y muy solo estoy. Ella me dejó, y muy solo estoy. Luna, luna, yo, extraño sus besos. Ella me dejó, y muy solo estoy. Luna, luna, yo, extraño sus besos. Ella me dejó, y muy solo estoy. Luna, luna, yo, extraño sus besos. Luna, luna, yo, extraño sus besos. Luna, luna, yo, extraño sus besos. Luna, luna, yo, muero de dolor. Luna, luna, yo, muero de dolor. Ella me dejó, y muy solo estoy. Luna, luna, yo, extraño sus besos. Ella me dejó, y muy solo estoy. Luna, luna, yo, extraño sus besos. 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 Luna mayor, ella me engañó, solo fue un juego